Uh, escucha ese beat, que chido perro, damos ritmo copa Ese poli me vio por la tele, sabe que tengo la lana La marihuana la huele, huele, saliendo por la ventana La noche ya sabe cuales son los requisitos Mari, whisky en el ojo, un guaquito Andamos 4-20 buscando un par de culitos La noche ya sabe cuales son los requisitos Andamos 4-20 buscando un par de culitos Dicen que van a tumbarme, que van a escaparme, que yo no sé qué Pero no puedo conmigo y seguro que nunca los van a poner Aquí los espero tranquilos fumándome otro con este bebé Por aquí nadie te ve, tu peli pasa en la TV Preguntan los vecinos que si cuando es que nos vamos Llaman a los bomberos siempre que prendemos gramos No aguantan los gemidos de las babies que nos damos Y si tu me la debes pues al rato nos topamos Si prendo otro Johnny de cookies con coco Un nevado, un bañado, un primo mi socio Mucha traición hay en este negocio Es un juego muy sucio y hay mucho ambicioso Pato con puro placoso, órale un sapo, es pinche mocoso Siempre me visto costoso, por ser la loquera me vuelvo a pozo Mira me siento dichoso, por toda la bota buena que toso Me fumo lobo en el oso, ya se la saben, escandaloso Ese poli me vio por la tele, eh Sabe que tengo la lana, ah La marihuana la huele, eh Saliendo por la ventana La noche ya sabe cuáles son los requisitos Marihuana la huequina la huequina Andamos 420 buscando un par de culitos No se anden a tonpeado, esto es lo que necesito La noche ya sabe cuáles son los requisitos Marihuana la huequina la huequina Andamos 420 buscando un par de culitos Elegante que lo que Humo venenoso de los verdes cobollosos Dando vueltas por Esparta, dando un par tariana al horno Que no caiga la noche, que se pone tenebroso Los compas te sacan la ficha, se anda tembloroso Y después de las 12 te dejaron en reposo Pa' los giles un cañazo en el coco Pa' la guacha un par de tragos Pa' mis compas un pucho loco Esos miran feos, perros, toques los revocos Nunca pierdo la maña, ni lo pienso, yo lo invoco Demonio de tamaña, girando por todos lados Par de Mercedes, negros resarpados Ni se rescataron, ni me tenían al lado Eh, eh, estamos haciéndolo otra vez Vinimos y apagamos la TV Vos sabés como es Por favor no compadres Le pateamos la puerta, le caímos y fue Eh, cumbia 420 pa' los negros Elegante que lo que Compa, alemán México y Argentina Al ritmo Eh, wey ¡Si te sirven, que te sirven, que te sirven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.